Harry, ¿qué está Marconi Durán? Marconi, pues a lo hablo aquí en Monumental, ¿qué resume de la etapa primero? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de mandar un saludo especial a toda la afición de Costa Rica, de parte de nuestro equipo, por lo que nada es Movistar Economy, bueno, sí, fue una etapa muy duro, en la personal, pues no fue mi mejor día, y bueno, me resaqué un poquito, pero bueno, creo que todavía hay mucha vuelta y vamos a seguir luchando, luchando para adelante todos y cada uno no quiere que pase. ¿Era lo que se esperaba hoy en esta media montaña? Sí, creo que ya se veía venir, las etapas que llegan acá siempre son así, siempre se ven allá al final, pero bueno, gracias a Dios logramos llegar con bien, ahora descansar y esperar el día de mañana. Ayer se minimizó un poquito el triunfo de José Vega, hoy el que gana Juan Carlos Rojas, ¿qué señal le da al equipo del Economy? Bueno, nosotros vinimos acá a pelear por la vuelta, creo que todavía falta mucha vuelta y faltan muchos kilómetros y muchas etapas por recorrer, y etapas muy claves como las contrarrelojes y las cronos, que es ese terreno donde nosotros creemos que podemos descontar tiempo. Vamos a seguir para adelante, seguir luchando, que la vuelta apenas está empezando. Tomando en cuenta que es un equipo fuerte, ¿cómo manejar la carrera a partir de este momento donde empiezan a tener protagonismo otros equipos? Bueno, eso ya lo veremos ahora en la reunión de la tarde, ¿verdad? Ahora por el momento de descansar, ¿verdad? Y tratar de planear la etapa del día de mañana. Perfecto, gracias Marconi. Muchísimas gracias a ustedes, saludos especiales a toda la gente de Salcedo. Gracias, aquí estaba Marconi Durán Harri.